Hola, saludos amiguitos y bienvenidos a las videocríticas de TAI. Vamos con una nueva videocrítica literaria del canal y hoy vamos a hablar de una novela. Una novela que se llama El misterio del agua azul. Y el título original es Boggest, una novela escrita el año 1924 por el señor Percival Christopher Bren. 475 páginas, un libro voluminoso, 475 páginas en tapa blanda, publicado por la editorial Zenda Aventuras. Es su tercera referencia del catálogo y está traducido, el copyright de la traducción es de Atlantia Publation y la portada es de Augusto Ferrer Dalmau con prólogo de Arturo Pérez Reverte. Y es una novela que la podéis encontrar a un precio asequible de más o menos 18 euros. Acaba de salir al mercado hace poco, hace más o menos aproximadamente unos 2-3 meses. La podéis encontrar por internet y además aquí en España hay dos ediciones más que son anteriores. Una publicada por la editorial Valdemar en tapa dura y otra edición de bolsillo en tapa blanda publicada por el Club Diógenes que es la sucursal de bolsillo de la editorial Valdemar, de la misma editorial. Y esta es una novela que podríamos encuadrar dentro del género de género de aventuras, básicamente. Pero también es una novela de misterio, tal como dice el título, El misterio del agua azul. Es una novela de aventuras, de misterio. Y también podríamos decir ya de un modo más sui generis que es una novela romántica. Y luego ya así de un modo también más amplio podríamos decir que es El testamento de la literatura victoriana y también es una novela a la cual se le pone esa etiqueta que a mí no me gusta, pero que a lo mejor sirve de referencia para algunas personas, que es la de novela juvenil. No sé yo si es una novela juvenil. Yo creo que es un clásico que es para todos los públicos, para gente de cualquier edad. Es una novela muy famosa que hoy en día está un tanto olvidada, pero que en su momento fue un absoluto bestseller de aventuras. Tanto es así que fue llevada muy prontamente al cine, a la pantalla de cine, el año 1926, tan solo dos años después. Ya tuvo una adaptación cinematográfica en blanco y negro y además una película muda. Y luego ya tuvo tres versiones más. La más famosa de ellas, la que ha pasado a la historia, es una adaptación del año 1939 protagonizada por Gary Cooper. Luego también tuvo una adaptación del año 1966, otra del 77 y una adaptación televisiva el año 1982 por parte de la BBC. Y como fue un bestseller y tuvo mucho éxito, el propio autor escribió cuatro secuelas tituladas Beaux Sabreur, Beaux Ideal, Good Guestes, que es una colección de cuentos protagonizada por los hermanos protagonistas de esta novela, y un último título llamado Spanish Main, aunque todos estos títulos no tuvieron ya tanto éxito como el título original. Y ahora, como siempre, vamos a hablar un poco del autor, el señor Percival Christopher Brent, un caballero que nace el año 1885 en Inglaterra y muere el año 1941 a la edad de 66 años. Es un hombre, bueno, del cual tenemos documentada cierta parte de su vida, pero hay algunos datos contradictorios y que hacen que una parte de él caigan dentro de la leyenda, no urbana, pero que son datos que no se han podido contrastar del todo. Tampoco es un autor, bueno, hay que decir que durante su vida escribió, llegó a escribir 33 novelas, pero, a pesar de todo, no es un autor conocido para el gran público. Bueno, pues, como digo, es de origen inglés, nace el año 1885, justo tres años antes de la aparición del señor, ya que es el destripador, o sea, para que os ambientéis, ¿no?, y que sepáis que entonces es la época plena y en boga de lo que es el Imperio Británico y lo que es la sociedad victoriana. Por lo tanto, pues, recibirá una educación de ese estilo y durante toda su vida, pues, se comportará como lo que es un gentleman inglés, un caballero victoriano, e incluso físicamente, aquí hay una foto, así la veis, pues, tiene un cierto parecido al señor Conan Doyle, con ese tipo de bigote espeso, bueno, bigote mostacho, con esos bigotazos, así con las puntas boca arriba. Se gradúa en la Universidad de Oxford y durante tres años, pues, ejerce de marinero, de estibador e incluso de boxeador, así como tipo amateur, para ganarse la vida. Durante su vida fue muchas cosas y también fue profesor, pero básicamente tuvo durante su vida una vida militar. Estuvo durante diez años trabajando al servicio del gobierno inglés en la India, al servicio del gobierno colonial de la India y estuvo en el cuerpo de infantería de tierra, en lo que son los granaderos, y durante la Primera Guerra Mundial estuvo sirviendo, bueno, estuvo en Bombay, que era su base de operaciones, pero estuvo tanto en la India como en África norte-oriental, y luego se retira, se retira a causa de una enfermedad, y se va a vivir a Londres, donde se casa, y ya se dedica a la carrera literaria. Bueno, hay algunas versiones diferentes que dicen que estuvo en la, bueno, estuvo en la lección extranjera francesa, y unas dicen que es antes de iniciar su carrera literaria, y otras que después. Bueno, también me hago yo un pequeño lío. Tiene ya, empieza su carrera literaria, pero con títulos que no son muy importantes, y luego, luego se va a la lección extranjera. Cuando muere su mujer y su hija, digamos que debe estar como desencantado de la vida, siente que su vida no tiene sentido, y se enrola como voluntario a la edad de 42 años, que es una edad bastante excepcional en esa época para, bueno, en esa época y actualmente. Se alista en la lección extranjera francesa, que es uno de los cuerpos militares más duros del mundo, a la edad de 42 años, una edad insual, para vivir básicamente aventuras, y poner en juego, pues, su vida. Y cuando vuelve, cuando vuelve, pues es cuando publica Bollest, Bollest, pero, pero hay algunas versiones que dicen que, bueno, que estuvo en la lección extranjera francesa, pero que apenas hay nada documentado sobre él, y que no se acaba de saber exactamente qué es lo que hizo allí. Aunque, cuando él escribe, a partir de ese momento, escribe sobre la lección extranjera francesa, muchas de sus historias la protagonizan, pues, la gente que está allí, y también toca el tema del boxeo. Y, bueno, pues, no acaba de quedar demasiado claro si se combatió mucho, si no hizo nada, no se acaba de saber. Pero sí que se dice que, bueno, pues, que los datos que aparecen reflejados en sus novelas, pues, son muy adecuados, son muy certeros, pero que también podía haber sido un trabajo de investigación. Y, bueno, pues, más o menos esta es la vida del autor. Además, me faltaba decir que, bueno, que es un caballero que dicen que está entre sus influencias, está muy influenciado por Henry Ryder Haggard, que es el escritor, por ejemplo, entre otras novelas de la novela clásica Las minas del rey Salomón, protagonizada por Alan Quatermain. Pero también tiene bastante que ver con, precisamente, como no, pues, con Sir Arthur Conan Doyle. Y, bueno, pues, son autores que tienen bastante el mismo estilo los unos con los otros. Es el mundo victoriano, visto desde una perspectiva bastante imperialista y colonial. Aquí, por ejemplo, en esta aventura que transcurre en África, pues, los franceses, pues, están colonizando África. Y no hay ningún problema, o sea, es lo que tiene que hacer la sociedad occidental. Bueno, pues, vista así por encima la vida de Percival Christopher Wendt, vamos a hablar ya de la novela. Esta es una novela que se divide en dos partes. Una primera parte, que consta de dos capítulos, y en la cual el narrador es... Bueno, primero empieza en tercera persona, y luego el narrador lo hace en primera persona, y es un capitán de los espais franceses, que es otro cuerpo militar que también está en África. Geográficamente... Bueno, vamos a ver, vamos a concretar. El narrador, primero, es omnisciente, es en tercera persona, luego pasa a la primera persona de este oficial del ejército francés, que se llama Henry Beugeli, y que le explica su historia a otro personaje importante, que se llama George Lawrence. Esta primera parte consta de dos capítulos, y está situada geográficamente en África, en la zona del Sahara, tocando lo que es Sudán, y una segunda parte que consta de siete capítulos, y aquí cambia el narrador, y el narrador es otro protagonista, es uno de tres hermanos, que son los hermanos Jeste, que dan título a la novela. Justamente uno de ellos da título a la novela, el señor Michael Jeste, apodado por todos, por su gallardía, Beau Jeste, y se hace, pues, un pequeño juego de palabras, porque Beau Jeste significa el bello, el bello, o hermoso, hermoso Jeste, que es apellido, pero en francés significa bello gesto. Toda la novela, es una novela de aventuras, como he dicho, de aventuras de misterio, y a su vez es un acto heroico, un acto heroico, un bello gesto, que protagoniza uno de los hermanos, uno y en verdad los tres, Michael Jeste, Dick B. Jeste, y John Jeste. Muy bien, pues en la primera parte de esta hermosa novela, que es sobre todo una exaltación de los valores universales, de la amistad, de la fidelidad, y de la, bueno, también de la gallardía, pues, como digo, en esta primera parte se plantea un misterio, que aparece en lo que es el fuerte Cinderneuf. Allí pasan unas cosas muy, muy extrañas, y esto es lo que le explica, perdón por el spoiler, esto es lo que le explica el señor Henry de Beaujolais, se lo explica a George Lawrence, y le explica, yo he presenciado un misterio, y no tengo explicación a ello, y la primera parte es el planteamiento de este misterio. Y en la segunda parte, en un flashback, se explica todo lo que es el principio de este misterio, y el principio y el final. Y es toda una segunda parte, bueno, en verdad, toda la novela es una novela, pues, arrebatadora, de esas que enganchan, que cuando empiezas a leerla, las primeras, creo que son más o menos diez páginas, nos hacen un retrato del África colonial, de la cual no vamos a entender casi nada, porque se hacen referencias a puntos geográficos, de los cuales normalmente no tenemos ni idea, pero pasadas esas cinco o diez páginas, de las que apenas entendemos nada, no entendemos ni un pijo, pues empieza la parte buena, digamos que es de lectura muy fácil, y como digo, es un libro que engancha, que hace que, bueno, pues cuando la cosa ya se pone sencilla y que la podemos entender, no queremos soltar el libro hasta llegar al final. Y el misterio que se plantea, tranquilos, si os gustan las emociones, porque no se resuelve hasta el último segundo, hasta el último momento, no sabemos casi, casi exactamente lo que ha pasado y cuál es el misterio del agua azul, pues el misterio del agua azul se resuelve casi, 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 casi en la última página. ¿Qué es lo que sucede? Pues bueno, esto, en la primera parte se nos plantea el misterio que transcurre en el fuente, en el fuerte de Cindernev, y en la segunda parte, pues vemos las aventuras de los hermanos Jester, que son, que son, bueno, pues no voy a decir como espectaculares, pero que son muy realistas y nos muestran, pues un conjunto de sufrimientos muy, muy duro. Perdón. Y bueno, pues lo que le sucede a los, a los, a los legionarios de la, de la legión extranjera francesa, pues les pasa, les pasa de todo, pero seguramente no llega, o a lo mejor sí que llega, pero en algunos casos no está del todo reflejado exactamente a la, a la intensidad que tienen las vidas de esas personas. Cuando uno se alista a la legión francesa, firma un, un contrato por cinco años, cinco años que son durísimos, y transcurrido ese tiempo, si, si tienes ganas y si sobrevives, tienes un reenganche de diez años. Luego ya, pues transcurridos esos quince, que ya son muchísimos, pues ya uno se, se jubila, en, 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 en los grupos militares no se jubila, es, bueno, se retira, se jubila, se licencia, uno se licencia del, del ejército y ya recibe una, una paga. Pero bueno, hay otras películas sobre la, la legión extranjera, francesa, y veréis que, que si os gusta el tema, pues veréis que lo que vive esta gente es casi, casi inhumano y que muchísimos, muchísimos mueren. Es muy famosa la, la imagen de un castigo que es la de, cuando tú desobedeces, desobedeces, por ejemplo, a, a un, a una persona de rango mayor o incluso, por ejemplo, cuando te hacen a, revisión de, revisión del, del material y dicen, bueno, es que tienes una, una mota, una mota de arena, pues en el uniforme o en, o en tu, en tu fusil o lo que sea, pues te entierran en la arena hasta el cuello durante un día, bueno, doce horas, un día, bajo, bajo un solde de 45 grados o 50 grados, o sea que, es algo durísimo. Hoy en día, creo que la cosa se ha, se ha relajado un poco, pero sí que siento un cuerpo, excepcionalmente duro. Por cierto, que, me faltaba decirlo, es así, porque, en la legión extranjera francesa acogen a, a todo el mundo sin hacerle, sin hacerle casi, casi preguntas, con lo cual, era un cuerpo en el cual se enrolaban, pues muchísimos delincuentes, asesinos, bueno, gente que también quería vivir aventuras, pero sobre todo, gente proscrita que encontraban en este, en este ejército su fuga, se enrolaban con nombre falso, anónimo, y bueno, pues así te perseguía la justicia, y estabas en Francia, precisamente, pues luego de Francia, pues te iban, te llevaban a otra parte del mundo, y así, pues escapabas y durante un tiempo, pues podías, podías rehacer tu, tu vida. Impresionante novela, apasionante, entretenidísima, muy bien escrita, y sobre todo, sobre todo, muy fluida, es como digo, una novela que la coges a las primeras páginas y ya tienes ganas de seguir sin cesar. Bueno, pues por supuesto, de lectura recomendadísima, y antes he dicho que es una novela que dicen que es juvenil, pero, como digo, pues es novela para todo tipo de públicos, tanto hombres como mujeres, que a veces hay novelas que son más para un tipo de público que para otro, pues bueno, pues yo creo que es una novela que va a gustar a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias por vuestro visionado a todos, amiguitos, y hasta la siguiente videocrítica.